Muy buenos días, nos encontramos en un bonito y amplio apartamento disponible para arriendo ubicado en el barrio San Fernando, estrato número 3. Es un apartamento muy amplio, luminoso también. Cuenta con un área de sala comedor bastante amplia, como podemos ver. Seguidamente acá tenemos su cocina. Cuenta con su respectivo mesón y espacio para conexión y espacio y conexión para estufa. Tenemos acá un gabinete. Acá por este lado tendríamos el acceso al baño. Cuenta con un baño con inodoro, lavamanos y ducha eléctrica. Acá por este lado tendríamos un espacio para conexión de la lavadora. Un pequeño patio de ropas. Aquí por este lado tendríamos acceso a la habitación. Es una habitación muy amplia la verdad, como podemos ver. También muy luminosa. Cuenta pues con este ventanal y tenemos vista externa hacia la calle. Como lo podemos ver se trata de un apartamento bastante amplio, luminoso. Cuenta con pisos en baldosa, luces en LED y paredes totalmente blancas. Disponible para arriendo en el barrio San Fernando. De muy fácil acceso ya sea por la calle 68, calle 80 o incluso también por la avenida 68. Aquí a tu alrededor hay un comercio muy variado. Podremos encontrar centros comerciales, restaurantes, farmacias, centros educativos, etc. De esta manera terminamos el recorrido en este bonito y amplio espacio. Un apartamento disponible para arriendo en el barrio San Fernando. Un公 abgame. Un cinco. El horas.